Música Ella me dijo una vez Que escuchaba hip hop break Y resultó ser la mujer Que yo lejos a la muerte Y siempre fui solo yo y el micrófono De pronto amanece y sedujo mi corazón Las cosas me iban transformando a poco Me volví loco por ti Solo esperaba una ocasión Para matar mi obsesión Es una difícil decisión Si voy o no voy me rompe el corazón Y así yo planeaba como conquistar a esa muchacha Que rondaba con su flu Tan suave No quiero su dolor No quiero el dolor Te viví sin ella Ella me dijo una vez Que escuchaba hip hop break Y resultó ser la mujer Que yo lejos a la muerte Ella me dijo una vez Que escuchaba hip hop break Y resultó ser la mujer Que yo lejos a la muerte Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Y resultó ser la mujer Que yo lejos a la muerte Ella me dijo una vez Que escuchaba hip hop break Y resultó ser la mujer Que yo lejos a la muerte Dedicación De mi jardín